A la doctora Gabriela Astezana, reconocimiento post-mortem al doctor Jorge Bello, alguien de la familia que nos haya acompañado, primer reconocimiento que tenemos post-mortem de alguien que se ha llevado a la pandemia. Yo soy de Opulencia Regional, zona de salud de Rafaela, Alberto Bertolino. Nos voy convocando, reconocimientos que plantea el senador Alcides Calvo. Enfermera jubilada, hospital doctor Jaime Ferré de Rafaela, Clelia Borghiatino. Desde la Perla del Oeste, por allá están, con mi casa propia. Repito entonces estos reconocimientos. Doctora Gabriela Astezana, del hospital Amílcar Golosito de Sunchales. Homenaje post-mortem, doctor Jorge Bello. Chafer de Ambulancia Regional, zona de salud de Rafaela, Alberto Bertolino. Enfermera jubilada, hospital doctor Jaime Ferré de Rafaela, Clelia Borghiatino. Otro reconocimiento post-mortem, para la enfermera del hospital doctor Jaime Ferré de Rafaela, Mabel Bouguier, que está Anabela Olivera, hija de esta enfermera fallecida. Y que se escuche más este aplauso. El recuerdo, de Ambulancia Bouguier, enfermera del hospital Alma Ferré de Rafaela, compañeros y miembros de Rafaela. Reconocimiento al CIE-107, región 2, reciben doctor Alejandro Brasca y doctor Emilio Carinci. CIE-107, región 2, sigo. San Colberto Primo, hospital rural número 34, recibe el doctor Pablo Bulacio. Seguimos con castellanos. Reconocimiento a la institución de infectología y epidemiología. Convocamos a la doctora Sandra Capelo. Convocamos también el reconocimiento para el hospital Amilcar Gorosito de Sunchales, hospital Sanco, recibe la doctora Karina Felman y Marta Walker. Sunchales también presente. También Humberto. Reconocemos a la directora del hospital Amilcar Gorosito de Sunchales, doctora Karina Felman, que además tiene su reconocimiento en nombre del hospital. Seguimos con castellanos. Enfermera del operativo de Rafaela, Luis González, Nélida Llanes. Epita, de la enfermera del hospital.